Repetimos, el gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, considera que el mejor mecanismo para la restauración del orden democrático es a través del Acuerdo de San José. Repetimos, información de última hora. Última hora. Atención, mucha atención, repetimos, el gobierno de Barack Obama dice que el mejor mecanismo para la restauración del orden democrático es a través del Acuerdo de San José. Y informamos, Última hora. Y pende, sujeto del pueblo indio, un apagón general, un corte de energía general a partir de las 5 de la tarde con el propósito de efectuar un allanamiento a la embajada de Brasil y asaltar de nuevo y sacar por la fuerza al presidente Manuel Zelaya Rosales según los reportes que están trascendiendo en este momento. Se está informando que toda la telefonía celular va a ser suspendida con la complacencia de un empresario identificado como Antonio Tabel Otero, representante de la empresa Mílico en Honduras, que va a permitir que se corten los vestidos de telefonía celular en el país para que no haya comunicación interna entre ninguno de los fondos de ellos. Ese es lo que trasciende aquí en el país. Hay huidos, hay detenidos. ¿Cuántos huidos, señor? En este momento hemos reportado como arriba de los 50 heridos, arriba de los 50 heridos se están reportando y hay más de un centenar de detenidos que se supone violentaron el toque de queda que hiciera en el país desde las 4 de la tarde del día de ayer. Bueno, bueno, le agradezco muchísimas, muchísimas gracias por contarnos todo esto. ¿De verdad? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que les mandamos un abrazo grande que puedan salir de esta situación y que puedan respondernos ustedes en su país y con los mismos ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo grande, Argentina. Tenemos comunicación con todo el mundo. Hemos logrado tener una amistad con la comunidad periodística del mundo. Acabo de hablar con Paraguay, acabo de hablar con Antena 3 de Buenos Aires, Argentina. Están, Camina 3, perdón, de Buenos Aires, Argentina, con mis buenos amigos argentinos. Tengo comunicación con Venezuela, con Estados Unidos, con todas partes del mundo. Y aquí en Honduras creen que este canal está solo. Primero tenemos la cobertura divina de Dios. Segundo tenemos el respaldo del pueblo hondureño. Y tercero contamos con una comunidad de prensa internacional que se solidariza con nosotros a pesar de que el colegio de periodistas de Honduras que preside el Andrés Pineda nos da la espalda. Mientras se nos cierran los espacios aquí en nuestro país, ya el mundo sabe lo que le pasa a Canal 36. Me están indicando mis asistentes que están entrando a más llamadas internacionales. Las vamos a ir recibiendo de a poco para que sepan en Honduras que no estamos solos. Que estamos enfrentando esta lucha por defender la libertad de expresión. Aquí no estamos indicando por que se reinstaure o no se reinstaure o se siente o no se siente uno u otro. O que gane uno o que pierde el otro. O que las elecciones se hagan o que no se hagan. Estamos primero indicando por el orden constitucional, por el respeto al orden constitucional en el país. Así es que estamos pendientes de más comunicaciones. El mundo entero, especialmente mis colegas de Latinoamérica, están pendientes de todas las informaciones que en torno a Canal 36 están dando a continuación. Les he informado que hay 200 personas detenidas, 150 personas detenidas en San Pedro Sula. Así están las cosas. Cuando tengamos ya listas algunas imágenes, Sean, por favor, tirarlas al aire para que las retiramos y podamos comentarlas. Hay muchos rumores, hay muchos rumores, ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo, que ocurrió la mañana de hoy. Que está Aníbal ahí, voy a ver contigo, don Aníbal, para que podamos comentar. Estas son las imágenes de nosotros, o sea, las de Aníbal. Adiós.